Sin incidentes y de manera simultánea, inició en tranquilidad la aplicación del examen Ceneval a los más de 2.600 aspirantes que buscan ingresar a las escuelas normales oficiales de Michoacán 2024 en las cuatro sedes establecidas, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado. Desde las primeras horas del domingo comenzó el arribo de aspirantes al Recinto Ferial, al Instituto Tecnológico Superior de Uruapan y al Tecnológico Nacional de México, Campus Lázaro Cárdenas. En la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tripetío, se recibieron los recreativos y procedieron a la aplicación de la prueba. Desde las instalaciones del recinto ferial, la directora general del Instituto, Mariana Sosa Olmeda, afirmó que por tercer año consecutivo se aplicará la evaluación Ceneval, destacando la certeza que tienen las y los aspirantes de que su conocimiento y capacidad es el único mecanismo de ingreso a las escuelas formadoras de docentes. Conforme a los registros obtenidos a través de la plataforma del Ceneval, de los 2.689 aspirantes, se estima que 1.667 jóvenes aplican su examen en el recinto ferial, 223 en la Normal de Tripetío, 220 en el TEC de Uruapan y 579 en el TEC de Lázaro Cárdenas, de los cuales saldrán los 1.080 mejores resultados, informó para Red113, Luzma Cervantes.